Continuamos con este viaje, ahora llegamos a España, más de 26 años de cárcel para otro pediatra, otro que abusó de sus pacientes, evidentemente menores de edad. Ocurrió esto en Almería, se trata de Carlos Alexander R., de 45 años de edad, un médico colombiano acusado de agresión sexual a seis menores de entre 14 y 13 años de edad. Apenas ayer le estábamos dando cuenta que también en Pensilvania, en Estados Unidos, otro pediatra también había sido acusado de los mismos delitos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm, participa en Imagen Televisión.